Bueno, hoy estamos en el parche de la reportería. Vamos a hablar de una situación muy dolorosa para todos los colombianos. El asesinato de los líderes sociales. Para nadie es un secreto un líder social es una persona que trabaja por su comunidad, que se ha admirado por sacarla adelante, que ha hecho infinidad de gestiones por lograr lo que tienen hoy en día. Eso no crean que es que el gobierno llegue a una comunidad porque sí, porque se le dio la voluntad de hacerlo. No, es porque las personas tienen que ir a montársela. Los líderes sociales tienen que ir a gestionar para conseguir las obras que necesita su comunidad, para conseguir la educación, la formación, la promoción, la prevención, el mejoramiento de la calidad de vida de sus gentes. En Colombia, como uno de los garantes de los derechos humanos en el mundo, se dice que somos ejemplo. Pero somos ejemplo en dejar morir a nuestros líderes sociales. Aunque no se han dado a conocer cifras oficiales, se dicen que van casi 400 líderes sociales en los últimos años asesinados, a manos de grupos criminales, de personas que tal vez quieren callarlos, para que no digan verdades, para que no hagan saber sobre la corrupción que aqueja el país. No estamos garantizando el derecho a la vida a nuestros ciudadanos, a nuestra gente, a nuestros líderes sociales. Y ahora, como si nada, el ministro Botero sale a decir, el ministro de defensa Botero sale a decir a los medios de comunicación que la protesta social es financiada por grupos ilegales o al margen de la ley. Y con los dineros ilícitos corrompen, que es el segundo problema, la corrupción. Y en tercer lugar, financian la protesta social. Financian la protesta social. Eso quiere decir que tanto los profesores, que como los estudiantes, que las asociaciones de padres de familia, que quienes marchen, han sido financiados por los grupos ilegales. Eso es una falta de respeto contra todas las personas que en algún momento hemos salido a defender nuestros ideales, porque el mismo gobierno ha buscado que nosotros salgamos a protestar por el incumplimiento, por la falta de atención, por el olvido, por el abandono. No somos financiados por grupos al margen de la ley. Al contrario, vamos a defender nuestras comunidades de los atropellos de personas como usted, señor ministro, y no saben cómo dar un trato humanizado y defender los derechos de las comunidades. Las protestas sociales no se puede regular. Ahorita planean regularla en la reforma a la justicia, regular la protesta social. Eso sería un atropello a la libertad de expresión y a los derechos humanos. Nos vemos en otro parche de la reportería. Síguenos en arroba la reportería y arroba davidmalpicar.r Ningún tipo de violencia es justificable contra cualquier persona, sea su condición, raza, ideología, género, hombre, mujer, lo que sea, debemos respetarlo. En Colombia, ser líder social no puede ser un peligro.